Buen día crack de gol viral, así iniciamos con la edición futbolera del día de hoy, ¿arrancamos? Renato Tapia ha renacido, ha pasado de estar en la rampa de salida en Celta de Vigo a inicio de la temporada 2023-24, por decisiones netamente técnicas por parte de Rafael Benítez, a constituirse como el futbolista más importante del plantel nada más al cierre de la primera rueda de la liga. Su buen hacer en sus recientes participaciones con la indumentaria celtista le valieron no solo ganarse el respeto de la exigente afición, sino también ingresar a la lista de nominados a MVP del cierre del 2023 junto al histórico Iago Aspas y el sueco Strand Larsen. Una vez concluidas las votaciones, se ha conocido este lunes 15 de enero que el ganador para la afición a mejor futbolista de diciembre del año pasado fue Renato Tapia el mediocentro peruano que ha alcanzado su pico de rendimiento más alto en Balaídos. Gracias a la gente que votó por mí, ha sido un mes duro de trabajo, en el que los resultados han estado encaminándose, pero sin el esfuerzo del equipo y el apoyo de todos, no solo futbolísticamente, sino también moral, no hubiese podido lograr esto, mencionó en declaraciones para Celta Media, canal oficial del club, Las sensaciones de Tapia por su primer MVP. El líder del centro del campo Viguez aseguró que han sido meses muy duros para mí, pero siempre supe que el esfuerzo y la dedicación que le podía poner en cada entrenamiento, y sobre todo, ayudar a los compañeros me iba a llevar a un momento así. Sabía que iba a llegar, lo hablaba a principios de temporada, y al final llegó, aunque no es lo más importante, pero es un reconocimiento al esfuerzo. Reconoció, eso sí, que los últimos meses han sido muy bonitos, he recibido mucho apoyo y mucho cariño de la gente y se lo agradezco, porque sin ellos el equipo no iría hacia adelante. Tampoco dejó pasar la oportunidad para referirse a la recuperación de los suyos en la tabla de colocaciones del campeonato de España. Hemos mejorado muchísimo en todas las líneas. Han habido muchos jugadores que individualmente han subido su nivel, y eso también ayuda al grupo a que sienta la confianza, a que se sientan mejor cuando tenemos el balón, y sobre todo sentirse más fuertes defensivamente. Renato, el obrero vigués. Que Renato se ha hecho de un nombre en Celta de Vigo es algo claro y contundente. Ello ha sido posible por su entrega y sacrificio en cada implicación defensiva, aunque también dio una buena muestra de faceta ofensiva cuando se atrevió a cobrar un saque de falta contra Mallorca, que por poco y vence la resistencia del arquero Rajkovich. Culminado el duelo, que quedó igualado a uno en San Moish, Tapia respondió en los micrófonos de Movistar que Soy un trabajador más, un obrero. Estoy para ayudar dentro o fuera y sacar adelante esta situación complicada, en la que se ubica el Celta luego de cerrar la primera rueda. Se puede jugar bien, mal o bonito, pero la actitud no debe faltar nunca. Eso es lo que estamos tratando de meter ahí en el grupo, porque obviamente hay cosas que mejorar, pero las ganas no se deben perder nunca. Desde que se confirmó la incorporación de Jorge Fosati a la selección peruana, muchos se han mostrado bastante positivos de cara a lo que viene. Si bien el equipo no atraviesa un buen momento en cuanto a resultados, con la llegada del estratega uruguayo la situación podría revertirse y la ilusión podría volver a apoderarse de los fanáticos. Uno de los más emocionados en que el flaco tome las riendas de la bicolor es Diego Revagliati, quien asegura que su trayectoria será clave para poder recuperar el nivel y no solo eso, sino también la confianza. Tengamos en cuenta que el DT de 71 años viene de salir campeón nacional con universitario, algo que definitivamente le servirá para afrontar este nuevo reto. Durante el último programa de Al Ángulo, el comentarista deportivo no dudó en evidenciar su felicidad por el inicio de un nuevo proceso en el combinado nacional. Estoy ilusionado. A mí siempre los técnicos que llegan a la selección me generan ese tipo de sensaciones, porque entiendo que es gente muy capaz y que ha hecho los méritos para estar en donde está. Asimismo, hizo énfasis en las cualidades de Fossati, a quien cree capaz de cortar la mala racha del equipo de todos. En este caso en particular de Fossati, desde que los entrevistamos sentí que tenía la experiencia y la capacidad para poder revertir el mal momento de la selección. Con respecto a cómo viene manejando el técnico Charrua su relación con los medios de comunicación, Rebagliati dijo lo siguiente, Siento que estamos en buenas manos y además nos da buenas señales permanentemente. Fue bastante interesante conversar con él. Cabe resaltar que, tiempo atrás, el comunicador afirmó que a diferencia de Juan Reynoso, Jorge Fossati sí tiene la capacidad de transmitir calma y unión, algo que al cabezón casi siempre se le dificultaba por su carácter tan particular. Ya desde el aeropuerto con sus primeras declaraciones y mensajes, uno empieza a sentir un poquito de paz interior con relación a la selección. Percibo que hay un ánimo distinto, de alguien que viene a unir a recuperar ese cariño que la gente le había tomado a la selección. No digo que Reynoso vivía desuniendo, pero el gesto adusto de Juan, su misma personalidad, era una que le costaba generar feeling, expresó. El plan de Jorge Fossati Jorge Fossati considera importante el trabajo que se realiza en la Liga 1 y es por esto que pondrá toda su atención en los ocho equipos que disputarán torneos internacionales, Copa Libertadores y Sudamericana, Universitario de Deportes Alianza Lima Sporting Cristal Melgar Sport Huancayo ADT Deportivo Garcilaso y César Vallejo Y es que para el nuevo entrenador es clave que las escuadras nacionales reciban un seguimiento exhaustivo con el objetivo de que puedan hacer un gran papel y a la vez mejoren sus números. Sin embargo, esto no significa que no estará al tanto de los jugadores que militan en el extranjero. Es importante mencionar que el caso de Paolo Guerrero también se encuentra en el radar del Uruguayo, ya que como se recuerda el 9, es agente libre tras su salida de LDU de Quito. A este se le suma Gianluca Lapadula, quien viene recuperándose de manera progresiva de una lesión en las costillas. Lo que pasa es que además los americanos ya tienen casi todos comprometidos partidos, además estamos 15 de enero, no es fácil conseguir rivales. Y no puedes jugar contra Argentina y Chile porque son tus rivales de Copa América, no quieren jugar contra ti. Ecuador y Colombia son los dos primeros rivales de la eliminatoria. O sea, no es que al final parece que podría ser Paraguay y Bolivia si se logran encontrar algunas fechas o simplemente traer selecciones de Sudamérica, que podría ser Cuba, que podría ser Nicaragua, no sé, equipos así. Y no le importa, es lo que quiere es tener a los jugadores, hablar con ellos, comprometerlos. Quiere un rival. Y quiere trabajar y tener minutos con ellos. Y si es posible evitar viajes muy largos y muy complicados, que les quiten horas de tiempo con los jugadores, eso es lo que quiere evitar. Y otro que dejó picando, esto no lo dijo directamente, pero es que si no hubiera tenido la Copa América en el medio, hubiera dudado mucho más en agarrar. Claro. O sea que la Copa América es lo que, además es lo que le pasó con Uruguay cuando vino la Copa América en el 2004. Y lo que le vino a Gareca en su momento también. La convivencia en Copa América, más los dos amistosos previos, son los que le dan la confianza para decir, yo los voy a convencer. ¿Y por qué los vas a convencer? Pues yo estoy convencido. Y ese es un argumento muy fuerte. ¿Y cómo lo viste desde fuera de cámaras? Feliz. 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 Está feliz. Sí, hay cosas que entiende que se tienen que adaptar a lo que él quiere dentro de la Viena, como todo técnico. Además, el técnico anterior quería cambiar todo de lo que había dejado Gareca. Hay cuestiones estructurales, cuestiones de formas, cuestiones de trabajo, pero muy contento, muy ilusionado. Y se siente, además, y esto también me lo dijo, que la calle está con él. Incluso el hincha de la U me dice, el hincha de la U que me reprocha que me fui, me está dando una señal de cariño. Porque uno no le reprocha haberse ido a alguien a quien no quiere. Y bueno, mi amigo de Gol Viral, ¿qué te pareció la premiación a Renato Tapia por su buen nivel en el fútbol español? Déjanos tus sensaciones, como siempre te leeremos, nos vemos en la próxima.